Hey si señores, cachete, hoy les vamos a mostrar unas cosas muy azarosas Hoy les vamos a mostrar cosas que llegaron y les vamos a soltar ni más que pasaron Vamos a ver quiénes son los que se azararon, los que se asustaron, los que ya compraron Ven aquí verá, qué chimba está, la exclusividad, aquí está Si se quiere antojar ya les voy a mostrar qué chimba está pa' destapar Mucha pregunta que si ya destaparon, no se perdís que aquí poquitos llegaron Unos compraron y otros se pararon y sin pensarlo ya se nos agotaron Pa' aquí, pa' el Gordi, pa' todos llegaron, esto está pa' salir como un bonflon caro Vamos y nos tomamos una de guaro y si te preguntan pues que me obligaron Hey si señores, aquí al cachete nos llegaron con un ticos 1.1 y esa era la olla papi ¿Qué? Que llegaron al cachete, que llegaron al ticos, nos llegaron los conjuntos Los conjuntos pa' toda mi gente, pa' que vean que el cachete no miente Hey, ya saben, chimbas de conjunto nos llegaron aquí al cachete pa' que pidan La buena